Ya, ya nada. Vale, bien. Dead Fire. El viejo tiene wasa, ¿eh? Ya. El viejal es. Tienen pose ahí en plan Bruce Willis. El típico viejo militar loco de la cabeza, pues sí. Sí. Que caza ardillas y esas cosas. Ardillas, ¿eh? Su vuelo se ha retrasado permanentemente. O sea, es su último vuelo la campaña esta, entonces, ¿no? Pues no suena bien eso, ¿eh? Acomar con jodos el avión. Uy, no me importaría. ¿Por qué poco, eh? Vamos al aeropuerto. No podemos quedarnos aquí. Pero el que vuela, ¿quién coño es eso? Joder, aquí ya da un montón de pijadas, ¿eh? Granadas. Pijaditas. Joder. Bate. ¿Hay una guitarra? Sí. Se puede ir con él, con la guitarra, ¿eh? Si quieres. No, no. Yo pido... Yo pillé metralleta. Pille las granadas, que siempre ayudan muchísimo. Sí, yo pillé hostias. Lo que me hagas munición. Me hagas munición. Solo que llegan ahí tanta peña. Es un invernadero, ¿no? Sí, ¿no? Hacían hierba, ¿no? ¿Por qué cuando eso quedas en amarillo, qué quiere decir eso, tío? Que te están siguiendo. Ahí aquí hay uno, míralo, eh. AsturGamer lo mató, estaba ahí adelante, vale, lo mata AsturGamer, cagón, Ross. No te da puntos ni nada, ¿no? Sí, hombre, eso te ha ayudado para las estadísticas, ¿qué pasó? Mira, 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 mira. Qué cabronazo, ¿eh? Cómo te encanta. La he encontrado. Qué suerte. También, pírala. ¿Dónde está? Ahí hay una. Ah, pero sí, te la he quitado. Es una Disseriegel. A mí me vale. ¿Te vale? Guay, guay. Hombre, pues, no, a ver, porque solo tengo una, esta es mejor que la otra, ¿eh? Pero la Disseriegel tiene más potencia, ¿eh? Esta tiene más potencia, pero menos munición. ¿Pero no te deja llevar dos? No, no, no. Lo que mola es que con las dos pistolas eres más invulnerable. Eres el puto amor. Claro, lo bueno es más gallito. Casi no te hace falta llevar ni escopeta ni nada. Hay un Hunter fuera. Claro. Hay un Hunter de infinita. Guay, lo sabía. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Muchos! ¡Yo, te tiro! ¡Avanzad! Acá, cargando. Vale, dateros, que me quedan salados. Aquí perdimos a Piracos. Piracos se perigüe. Good is dead. Dios es... Dios está muerto. Pon en el suelo. Good... o sea, God is dead. Dios es... Dios está muerto. Ah, que es por aquí. al final ha macho Luis tío, Asturio y yo dándole caña y aparece Luis y pega un tiro y lo mata fue de suerte, porque le metimos tanto... y luego llega él y lo remata tío, es lo que me jode se lo lleva de guay, claro, bueno pero los puntos de igual en vergano, hay que hay un cabronazo de esos no, no, para abajo, no, para abajo se te ha puesto un culo, Prieto, eh hostia, que he movido, eh si otra vez me tienen manía los... ole ole otra vez yo me caí abajo, ¿sabes? tres veces seguidas que me saltan no, 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 no me pilló arriba, en la ventana corre, corre Astur desde, desde la ventana tío, es que, es que manda huevos tío, yo, 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 yo quedo flipado por aquí, ¿no? yo quedo flipado no, es por este hotel ¡cúbreme, que me curo! ¿dónde estás? estás tú estoy atrás, en el autobús, me aparece uno por la ventana, justo cuando acabamos de salir por ahí por detrás, tío nos trollea los juegos es que, es que es trolleo total, eh refugio refugio mía no, esto fue tan fácil, esto fue una mierda no, no te esperas no, no te esperas son los primeros falta el bot parad de revolotearia, adentro están todos dentro, ya muy bueno ming, 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 ming esta fue una mierda bueno, anda, son las primeras ah, las primeras son de calentamiento ¿cuántas tiene esta? cinco o cuatro cinco, cinco ahora vamos a, a la grúa chenco, chenco por el culo, te la inco eh, el tema es lo del avión, ¿no? espera que me voy a curar mira, hay un brazo ahí en la puerta vaya bugueado, chaval vaya, vaya bug they don't, they don't sleep no pueden dormir no duermen nunca this is our punishment esto es un castigo exactamente vamos, vamos ya, ¿no? I hope they get me in my sleep espera, quedó, quedó ahí un botiquín, tío hay que aprovecharlo, eh lo aprovecho yo que lo aprovecha lo aprovecho yo, que estoy con menos ya está, listo a mi, a mi izquierda hay algunos que están colgados como jamones, tío un puto guando que disparan a los otros, ¿sabes? la bruja, bruja, bruja ¿donde? la oigo, pero no sé ostia, a la izquierda está es la izquierda no, hay peña allí no bueno, tengo un molotov, Dios se pone una cosa fea También tengo yo una granada Mira que mao, que mao tío Mira, ahora cuando vengan todos tiran la granada A recargar A la otra, al otro lado de la Mierda El USS, el bot O sea, está delante, no lo mata Y espera que se tire encima mío para matarlo luego tío Es un cabrón, en vez de ser compañero Es un cabrón No, lo que pasa es que te la ha empujado Hay que subir por ahí, ¿no? O sea, tú le das al botón derecho Y le empujas Y el otro, en vez de atacar al bot Me ataca a mí Es como que sabe que no soy el bot Claro que no Claro que lo sabe A ver Morid, hijos de puta AK-47 No me dejas subir Chernobyl Mierda, un saltarín Ese está muerto, eh, asco Estaba muerto Bueno, ya por si acaso se lo metí ¡Uf! ¡Hostia! Ya lo ha matado, ya lo ha matado Chernobyl Vaya bombazo que te metió, eh ¿Sabéis que se puede poner mapas custom? Sí, aquí hay mods Pues esto, eh, tiene mods este juego, eh Para cambiar mapeados y esto Son mapas creados, tío, mola Claro, son mods creados, están muy guays Cuando terminemos otras misiones A ver si metemos algún mod Haremos mods, sí, que mola Modlo, modlo, modlo O sea, que jamás dejaremos de subir Left 4 Dead Alcana No, no, el juego es adictivo de cojones, eh Pues la idea fue mía, eh Porque no lo tenías ninguno de vosotros Rollo Javo Hotel, ¿sabes? Alhoja Life Joder, aquí no hay nada para llevarse a la boca, tío Tanta mierda de habitaciones y no hay nada, tío Second Life Oh, no la eché yo ahora, se han sido con Life O sea, que estabas siempre metiéndote en archivos Para poner cosas, ¿no? O que Aquí hay un disfibrilador El Luis tiene que pillarlo, eh Mierda, lo pegué yo Joder Joder Eh, coger ahí un disfibrilador que está aquí, eh Cogerlo, eh Tío, tengo botiquín también Pues, no sé Bueno, si no lo quieres coger ¡MECA, MECA, MECA! Hostia, hija de puta Vaya fogo que me acaban de dar ¡Eeeeh! ¡Que está brotando! ¡Recarga! Joder, que cabrón, tío ¿Dónde ha aparecido, tío? Estoy chupando, hostia ¡Y el Luis! ¡MECA, MECA, MECA, MECA! ¡MORIROS, CABRONES! ¡Recarga! ¡Cargando! Lo que viene Mira Que se engería Que se engería Que se engería Hay que subir Hay que subir, ¿no? Hay que subir el coso por la corta ¡Andiamo! ¡Cuidado! ¡Andiamo! Está la bruja Trae ¡Dios! ¡Adiamo! ¡Amino! ¡A curar! Pero ya ¡Bien, chaval! ¡Ven la Madonna! Hostia, está la bruja Ah no, estás de hijo puta aquí. Verla, Madonna. Recarga. Uf. Un snooker. Mira Luis, he parado. Muévete, tío. Aquí hay píldoras, ¿eh? ¿Quién las quiere? Hay bazooka, una para ti, cojas tú. A alguien le vendrá a pie. Esta perra se mueve, hasta el buido. Hace ruidos, tío. Va a coger mejor esta. Alguien debería encender la grúa. Está allí, mira, Gav, espera. ¿Dónde? ¿Dónde? Allí, de enfrente. ¿Dónde? Pasar de ella que no hace nada. ¡No! ¡Hostia! ¡Que entra, que entra! La habéis matado. Vienes por mí, chaval, vienes por mí. Hija de puta, tío. ¿Te ha muerto ya? ¿Te ha cargado o no? Sí, 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 te ha cargado. ¡Por aquí tenemos armas! Estoy muerto, amigos. No jodas. Me pillaron... ¿Quién tiene el defibrilador? Me pilló el de la lengua y me tiró por la ventana, tío. ¿Quién tiene el defibrilador? Que estoy muerto ya. ¿Quién tiene el defibrilador? Yo quedo acojonado, tío. ¿Dónde está el defibrilador? Me cogió... Meca, 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 meca. ¿Dónde está el defibrilador? En la... Allí, aquí, me encanta. Espera. En el baño. Lo dejé yo en el baño. A ver si puedo revivirlo. ¡Por aquí! Eh... Aquí... A ver... Aquí está. Vale, a ver. Tendré que bajar, ¿no? No, no. Vamos a subir. No, no, yo voy a por este. Voy a revivirlo. Pero Samuel cayó para abajo por el otro lado. Coño, me lo voy a revivir. ¿Dónde estás? Le escríbeme dónde estás. No sé, yo ahora no me veo. Estoy... Yo caí por la ventana para abajo, tío. Ya estoy... No sé, estaría por ahí. La ventana para abajo... Te caíste por ahí, tío. No sé si puedo... Es que no me caí. Me cogió el de la lengua, tío. Me echó para atrás y me tiró. Y me mató, tío. Es increíble. Te caíste por ahí. Está ahí. Es eso de ahí, ¿no? Es eso de ahí. Ya estoy ya. Me respetó Luis. Vale, vale, vale. Ya un lanzagranadas. Bueno, pues voy para allí, entonces. Voy a coger lanzagranada. ¡Vamos, tío! ¡Venga! Voy, voy. Hijo de puta, cómo se mueve el tío, ¿eh? Hay que encender la rueda, ¿no? No. Pero si le estoy metiendo tiracos, tío. ¡Tiracos! ¡Uy, que me caigo! ¡Gracias, Luis! ¡Toma! ¡Toma! ¡Sammu! ¡Esto empieza a superarme! ¡Vas a necesitarlo! ¡Zoy zero! ¡Es como mini! ¡Hostia! ¡Listos! ¡Ahí llegan! ¡Aten! ¡Recarga! ¡Uy! ¡Vaya! ¡Fijaos! ¡Que les puedes tirar un... ¡Un... ¡Recarga! Pero está la valla en medio, tío. ¡Ya! ¡Súbete ahí! Quiero ver si me viene algún... algún pavo gordo de estos. Vale, tú quédate por si viene algún pavo gordo. ¡Vamos! ¡Veinte euros! ¡No me dispare! ¡No me dispare! ¡Recarga! ¡Jos puta, sube! ¡Vamos! ¡Recarga! ¡Atento! ¡No! ¡Cuando venga un tanque de esos... ¡Me meto con ellos! ¡Un pavo de esos! ¡Venga, venid! ¡¿Qué coño haces?! ¡Dónde estoy yo! ¡Dónde estoy yo, Pacho! ¡¿Vas a parar o qué?! ¡Hay que ir allí! ¡Dónde están ellos! ¡Una, se siguen pillando! ¡Sí, pero hay que ir por aquí! ¡Incanto abrir paso! ¡Recarga! ¡Sobre todo proteger a Samuel! ¡Está jodido! ¡Samo, sube pa' acá! ¡Se va a joder todo! ¡Recarga! ¡Hijo de puta! ¡La última línea de defensa! ¡Venga! ¡Modo libre! ¡Despejado! ¡Ahora sí! ¡Adiós todos! ¡Estoy cargando! ¡Estoy esperado! ¡Muy mal! ¿Dónde está el Hunter? A ver, ¿dónde está? ¡Te hago un super cámara! ¡Recarga! Y luego hay uno verde por allí con la lengua... Con la lengua fuera. ¿Dónde? Aquí, enfrente. ¡Francis! ¡Mira dónde tiras! ¡Francis! Llevo poco me queda pa' palmarla, ¿eh? ¡Ah, vale, vale! Ya lo veo, espera. ¡Recarga! ¡Veinte euros! ¡Ay, tío! ¡Algo anda bien! ¡30 ahora! Lo malo de lanzagranadas es que... que no puedes atacar... De cerca. De cerca, porque... te jodes a ti, a los compañeros. Yo tengo que buscar un botequín por ahí la más rápido posible. Si no... no voy a durar mucho. Yo me encuentro... Mira, una pipa. ¡Se muerde! ¡Ten cuidado! Yo me encuentro... ¡Tentamente, vean! ¡Aquí hay un arma! ¡Cuidado con mi apunta! ¿Pero dónde están? ¿Dónde me dan? Aquí nadie me están dando por algún lado, tío. No entiendo. ¿Aquí hay un arma? ¿Sí? Sí, ya tengo las dos, sí. Pero bueno, es que me ayuden mucho. ¡Aquí hay un arma! ¡Mira, mira! ¡Botequín, botequín! ¡Oh, madre mía! ¡Cómo duele! ¡Aquí hay un arma! ¡Aquí hay un arma! ¡Aquí hay un arma! ¿Dónde estás? ¡Quieto, voy a ayudarte! Bueno, ya lo pillaba yo, eh. ¡Aquí hay un arma! ¡Uff! ¡Gracias! ¡Cargando! ¡Cargando! Por aquí tiene pinta de que va a subir peña. ¡Bil! ¡Escaleras! ¡Claro, en un hospital ya, eh! En un hospital siempre tiene que haber por aquí cosas, eh. ¡No, son unas oficinas! ¡Son unas oficinas, coño! ¡Molotor! ¡Uy, lo que viene por ahí! ¡Molotor! ¡Molotor! ¡Joder! ¡Recarga! ¿Está muerto o no está muerto? ¡Lo veo, tío! ¡Lo veo! ¡Bio! RECARGA Eeeh Carlicería Joputa Hostia un tanque chaval No le peásate cabrón Está muerto o no Caray Me dejó a salir Ah bueno esta Stubgamer ahí Joder Está Cotto ahí que le envié la invitación de Discord Pero ahora como lo hago A ver Vale yo creo que ya lo invité a ver si aparece Hostia viene peña eh Smarty Creo que se metió ya Smarty no Joder hijos de puta Smarty Mucha peña de aquí tío Smarty 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 ¿Qué coño haces? Smarty Hay que seguir bajando Hay que seguir bajando Hay que seguir bajando Se caigueron por detras Se caigen por detras Mierda, me esta arrastrando Ese es el aeropuerto ¿Donde? ¿Donde esta el aeropuerto? Smart, ¿andas por ahi? No hay No se conecto, no se porque Entramos en el refugio a ver si hablamos con el ¿Donde esta el refugio? Si, si entramos en el refugio y le esperamos Ahí esta adelante Entramos y hablamos con el Tengo que curar todos los tenemos Seguimos Si venga vale, si no Recarga Recarga ¿Y eso? ¿Eso es quien fue? ¿Que cojones fue eso? Viene un pedazo de enemigo que flipas Madre mía Hola si te oye Hola Smarty que tal tio No se No se No se Ah que esta hablando con los hijos Espérate Ah vale, a lo mejor no puede hablar Estaba hablando en catalan Ah Ah Dice que puede parar un poco o algo asi Vale Recargando Osea que es catalan Si es la zona Avansadon eh Tu Tu no eres catalano? Yo soy africa tio Yo soy africano Tu eres un africano catalan Jejeje Lumba Bumba Recarga Un Lumba Bumba de esos no? El Bumba Bumba Con el Con el labio de abajo Super ancho Que hay ahi Destruye la La Preparate pa' ocho con la horda Hay que destruir esto tio La barricada Si lo voy a disparar Y viene la horda eh Preparate Cuidado Ahí vienen amigos Me cago en la ley Buah El tanque tio Buah Ya estoy ya Y no cogí botiquín yo Pues deberías cogerlo Pues no lo cogí tio Salís y cogerlo tio Con las prisas No me di cuenta tio Vaya cagada Hostia Puedes caer El Astor tiene botiquín Yo tomo botiquín ¿Quieres? Nada que el tuyo no lo cogí tio Por borrego Coño Cuando te lo pregunta me hago Gracias que creo Gracias ninja No ninja no Apo Mierda me trapo Voy 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 Hay un bichaco Hay un bichaco de los eh Recarga Para atras hombre Vaya genocidio aqui Listo ya esta No La bruja Está por ir la bruja eh Recarga No la bruja no Es uno que tira de eso verde Hay que ir por donde esta la barricada eh ¿Donde vais? Si voy a mirar si hay algo Por aqui no? No no hay que ir por donde esta la barricada Que destruimos Si pero que esta A ver si hay un botiquín por ahi Que tu me has cogio Ah ok Aqui arriba las obras estas Hostia Aqui hay armas Y aqui hay de todo Anda Nanda korewa Arma inesca ¿Donde? Como subeis si hay arriba? Arriba las obras Con las escaleras Ya pero cuales ¿Donde estan? No recuerdo Ah ya 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 has mirado Aqui hay una pipa de esas dobles Pillarla No ya tengo suficiente Pero Astor no Cotto pilla esa arma Si pilla la doble arma Tio esta guay esa de pistola Esta Yo voy a pillar esta Aquí hay una arma Astor esta Esta Tengo Tengo ya dos Ah pues Cotto Cotto Cuidado cuidado Lo que hay por ahi ¿Donde esta Hunter? Que le tiro el miedo Tengo un frente ¿Donde la barricada? Venga 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 Mierda Llancemos hay una bruja Tengo un bidon eh Vale pues tíralo ahí adelante No pero... Cuando quieras Hay una bruja por aqui Hay una bruja tírala al lado de la bruja Tírala aquí Tírala aquí Tírala a la bruja Tírala Tírala Pero... Pero que hicisteis ahí Me cago en todo chaval Es que no te la tira Te la suelta Vale el bidon Gracias No la tira hacia adelante No No Ya estoy jodido Va y me jode a mi tío Vamos a... Vamos al de esto A ver si hay botiquín allí No te tira el bidon Te lo suelta ahí donde lo... Armas por aquí ¿Por donde vinimos? ¿Por donde fue donde vinimos? Espera espera que no se si habrá botiquín por aquí Hay que ir adelante Por aquí Hay que ir a... Al refugio Seguro que hay botiquín allí No, pero bueno... No vas a ir atrás del todo Ahora, da igual Oye, morí, morí ¿Dónde está el...? ¿Por donde hemos ido? Morí, morí No se puede ir Creo que es por aquí Mira donde tiras Muy bien Muy segura Puto yo que me dio otra vez No... Oh, ya estoy muerto ya Voy, 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 voy Voy a encontrar un botiquín para esto ya No te cierras ¡Bum! ¡Hijo de puta! ¡Bum! ¡Bum! ¡Hijo de puta! ¡Bum! ¡Veinte euros! ¡Te cubro el culo! ¡Samuel! ¡Buah! ¡Pero no he llegado! ¡Que va! ¡Imposible! Sí, sí, sí No te baja aún... ¡Rápido! Baja... ¡Tengo 22 segundos! ¡No lo conseguiré! ¡No lo conseguiré! Hay botiquín aquí ¡Venga va! ¡Dámelo! ¿Dónde está? 19... 18... Juego a Diego, sí ¡¡Franco! ¡Te acaso para mí! ¡Franco! ¡¡Franco! ¡Franco! ¡Franco! Buah, no me dejo curarme, tío. ¿Te estás curando o no? Cojo un mutekin, Cotto. Martin. ¿Hay un mutekin o no? ¿Hay un mutekin ahí? Cúrate. No, es un desfligador. Hay que curar a Cotto como podamos. Ya, me arriesgo. Venga, va. Cojo yo el disfibrilador. No anda con igual. Hay armas ahí, ¿no? Sí, pero bueno, no me hace falta. Con eso me va. Aquí hay una pistola. Hay una granada. ¿Te gustan las pistolitas? Pues cómprate una. Cojad aquí una granada, cojadla vosotros. Yo tengo... ¿Quién no tiene granada? Yo tengo... Vomitona. Pero coge granada, tío. Que aquí hay una granada. No cogeis. Hay una bomba casera. Otro desfibrilador. Ah, ya tenéis todos granada, ya. Pígalo, pígalo Astur, el desfibrilador. Recarga. Que armas. Que armas. Que armas. Ahí viene alguno de esos. Un tanque. Viene un tanque. Mierda, 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 tío. Viene un tanque. ¿Quieres parar ya? Recarga. A 14, ¿eh? Espera. No tengo yo boterizo tampoco. No, no. Estamos secos. ¿Quién coño volvió al aeropuerto? Ahora me... Recarga. Ahora no veo... Ahora me... Recarga. Dejar, dejar que vayan. Que vayan, que vayan. Matar a los rezagados. Es la pasarela. Antes de que se... Gracias. Gracias, Toto. Matamoros. Toto Matamoros. Aarga. El poc de Marte ahí. Hiciendo lo posible. Malabarismos. Se le ocurren que le quitan el teclado o algo. Seguramente. Tan da contra las teclas ahí. ¿Qué pasa? He visto un amarillo por ahí. Yo jodidísimo. ¡A recargar! Cuidado, ninja, cuidado, que te viene uno de esos. Buena. ¡Zowie! ¡Zowie! Aquí no hay salida, hay que ir hacia adelante. No, no, es por el avión, por aquí. Por aquí. Perla, Madonna. No, por aquí tengo salida, es por aquí. Por el parking. El avión de perdidos. Mierda, hijoputa. Matalo, matalo que te curo. Te curo, Astro. Vente pa' aquí, Astro. Allá voy a estirar aquí solo. Matalo, matalo. Matalo, matalo. Matalo. Punto in the night. A recargar. Vamos por aquí. Tienes un baile. Suprimos. Vienen por detrás, eh. Cuidado. Cuidado. Cuidado, tío. Eso duele. Joder puta, este se ha levantado. Se ha levantado. Si, si están en el suelo se levantan, eh. Cuidado, eh. Refugio. Uh, uh, uh. Uh, 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 uh. Cuidado. Tu no estás refugio? Refugio. Un por aquí arriba. La madre que lo parió el chaval. Cuidado. Cuidado. Acabo de dejar medio punto. Cuidado. 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 No ha dejado el lander un poco... Aquí hay bombas... Aquí, aquí, las escaleras. ...papas explosivas. Vale, vamos por ahí, para cogernos, eh. Por aquí, por aquí. Vamos por las escaleras mejor. Refugio, refugio a la derecha, a la izquierda. ¡Quítadmelo, quítadmelo! Aquí es un botiquín, eh. ¡Ninja! Que te curo, espera, ¿dónde está el ninja? ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Ven para acá. ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! Espera, que te curo, eh. Bueno, no, yo también he sido fastidiado, eh. Estamos los dos. Pero te curo, ven para acá, ven para acá. Ven para acá, ven para acá. ¡Dar más aquí! ¡Vamos, deja que te cure! ¡Llegao, poco! ¿Dónde está el refugio? Adelante, ¿no? Allí, ahí adelante. ¡Adelante, rimbombante! Ya, falta Koto. Está ahí. Está ahí. ¿Viene? ¡Anda, coregua! ¡Oh, Dios! ¡Lo logramos! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Pasamos! Ahora... Terminal. Terminal, la cuatro. ¡Fernando! No, no, no. Aquí... Nos venía bien el escudo de Fernando. Sí, sí. La valla azul está venía bien ahora. Oye, Smarty, ¿ahora ya no se escucha o qué? Tío, esto está destrozado. Otra vez que Smarty no se escucha. ¿Por qué? No sé, tío. A ver... Smarty, habla, a ver, habla. Ya no estoy. No habla. Nada, nada, deja la banda. Vamos. ¿Es Smarty? Yo creo que el micrófono no le rula bien o algo, tío. Ya... Algo le falla. Tenéis que quitar el chat de los juegos, eh. Porque... Y yo lo quité. Es que... Te oigo con eco, Samu. Y yo lo quité. ¡Estoy cargando! ¿Acaso parezco uno de ellos? A Samu... A Samu lo oigo con eco. Pero si yo lo quité. El... El audio de... No lo tengo, activado. ¿Será la tele o algo? ¿Pendrás la tele puesta o algo? Hombre, la tele si no la tengo puesta no puedo jugar. ¡Mira dónde disparas! Pero... El volumen. El volumen. Sí, no... No juego con cascos, no. Ah, ¿no juegas con cascos? No, no, no. Estoy jugando sin cascos. En plan... Claro. Entonces, por eso estoy go doble. Ya. Ya. Va la matanza ninja tú y yo ahí, eh. Mano a mano, eh. Ya llegan. Ahí, ahí. ¡Uff! Cuidado, cuidado. Atrás, atrás, atrás. Ninja. ¡O hijoputa! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Voy, 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 voy. ¡Buah! Ya me estoy pillado. ¡Voy, voy, voy! Voy, voy. Cuidado. ¡Que cabronas! Ven para acá, niña Ven para acá Te salgo o me pegaste un tiro No, porque vienes uno detrás Ya, ya, ya lo has hecho Venía uno justo detrás Es que también vienen detrás, ese es el problema Aquí hay Pero bueno, no paso de ninguna No quiero ninguna, no me interesa ¿Ninguna qué? Armas que había ahí, pero que no me interesa ¿Quién tiró algo ahí? Hay que usar la furgoneta aquí Cuidado, hay un tanque por ahí Estoy escuchando Nada, he hecho un boomer de esos Nada Hostia, por las escaleras vienen Las furgonetas ¡Maldita y pudo! ¡Suscríbete! 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 ¡Joder! ¿Dónde aquí ir? Si se puede saber. Por aquí por el pasillo este, supongo. ¡Cargando! Por donde se están pa' la furgoneta, sí, claro. ¡Aquí hay munición, eh! ¡Madre mía! ¡Munición! ¡Nisono! ¡Queso fresco, bambino! ¿Dónde vas, ninja, tío? Estoy mirando, a ver si es por aquí por donde hay que ir. Pero tengo que coger una maleta. Sí, claro. Hay una pistola ahí para que... ¡Hostias! ¡Hostias, hostias, hostias! Me van a matar, pero bien. Eso te pasa por ir... ¡A saco! No, sí, es que lo quería matar. Pero prefiero joderme yo... Es que vas a saco, niña, tío. Vas demasiado a saco. Vas muy solo y te pillas. Si no, joder, tengo... ¡Uhhh! ¡Sinocuérdeme! ¡Sinocuérdeme! Nos zumba. ¡Sinocuérdeme! 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 ¡Ah, que nada! ¡Ahí viene alguien! ¡A la puerta! ¡Y peligroso! ¡Ahí viene alguien, eh! ¡A la puerta! ¡Y peligroso! ¡Curre! ¡Fuera! ¡Cabronazo! ¡La arriba, tío! ¡Que buena, tío! pide por arriba ostia a ver te pasa este refugio ahora si que la hemos cagado a una granada no mira por alli por donde viene buena 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 venga llegamos aprovechemoslo no 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 vale no 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 yo lo que tengo es un poco mal de energía pero bueno tengo un botiquín allí allí tenéis 100 mocatas eh allí tenéis 100 mocatas en el olvido no aquí hay el 100 montaditos o algo así ah 100 montaditos aquí hay 100 mocatas y hacen la bomba esta que es puré con carne dentro pero se te ocurre comer ahora matando a alguien ya casi hemos salido no porque he dicho bomba me comió una bomba ahora mira el avión no no que viene hacia nosotros John ostia que viene hacia nosotros se mata a la puta pero se va hacia allá mira hacia allá ya a ver wow wow onda que no chaval uff responde a responde a la responde a la aquí hay mogollón de botiquines eh un botiquín voy a curarme tío contestar a la radio va a hacer una pregunta y contestará viene una aquí a mi izquierda que me ayude aquí va a venir una horda eh guapa eh un botiquín por aquí ala defendeos hay que proteger a ninja que esta con el arma donde esta el gordo yo voy a subir al camion yo estoy con el ninja protegiéndolo eh que bien ya los voy a se va atrás niña cuidao todo niña ya estan 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 libres recarga mira donde disparas que subian camiones y en contra los cabos cuidado me cago en esa puta tío recarga que que me grapo un hijo puta de estos donde estas munición Otra vez tío Astur, curate Cúrate, Astur, curate Mátalo, mátalo Buah, me pillo este cabronazo Buena Sube, ¿cómo no sube tío? ¿Cómo no ha arribado? Pero me deja subir Y ha subido Me jodido Joder, ahora es un cabrón ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué cabrón? Bien Abajo, abajo, abajo Buena Cuidado, ahí viene, viene la horda Cargando Joder puta ¡Mierda que hay! Tengo uno, tengo uno en suma ¿Dónde estás? ¿Dónde está el gordo? ¿Dónde está el gordo? Un gordo por ahí Es que no tienes ángulo A tu lado, a tu lado Botiquín en el suelo Cogerlo Joder 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 Pase por ahí Joder Madre mía ¿Qué? ¿No paran de venir o qué? ¿Dónde está el gordo? ¿Dónde está el gordo? Polición ¿Dónde está el gordo? ¿Dónde está el gordo? ¡Atrás, atrás, atrás, atrás! Buena Ya está, ya está ¡Recarga! No, no, no hay otro pull de esos ¡Hostia! Vale, bien, chavales, bien ¿Qué? ¿Dónde aquí? Se abre una compuerta, eh Aquí, aquí ¡Guau, gallita! ¡Marca la puta, rampa! Vienen bien seguros Sí, sí, vienen por ahí Ya, para adentro ¡El avión, vamos! ¡Entremos ya! ¡Uf! ¡Lo maré! ¡Toma! Bien, chavales, bien ¡Toma, bien! ¡Hala, ahí os quedáis! ¡Toma esta parte, eh! Sí, sí, estuvo guapo Nos ayudó a subir ahí al camión ese Nos ayudó bastante, eh Desde arriba Sí ¡Listo! ¡Deathair! ¡Muerte en el aire! Una hora, eh Cuatro minutos Ya ves Ha sido cundiente Ha cundido La magia Bueno, pues nada, chavales Yo ya lo dejo No, no, no La magia